Muchas gracias, Nuria, por la presentación y quisiera agradecer también a los organizadores del curso, a la Universidad Complutense de Madrid y a la Fundación de Amigos del Museo del Prado la invitación para participar en este curso titulado Museos y Mecenazgo Hoy, aunque he de advertirles que no es precisamente sobre el presente, sobre lo que les voy a hablar hoy, sino sobre el pasado, aunque verán que algunos de los temas que trataré son de sorprendente actualidad y con el convencimiento de que del pasado se pueden extraer magníficas lecciones tanto para el presente como para el futuro. Intentaré ser todo lo elocuente que pueda, pero permítanme que al inicio de mi intervención pues ceda al testigo más a las imágenes que a mis palabras y, en el próximo minuto y medio aproximadamente, pues les iré proyectando una serie de obras que pertenecen al Museo del Prado, obras todas celebérrimas como la Anunciación de Fra Angélico, como La Virgen con el Niño de Roger van der Weyden, como la historia de Nastagio de Glionesti, de Sandro Botticelli, Adán y Eva de Durero, dos de las grandes palas de altar de Rafael, La Virgen del Pez y la caída Camino del Calvario, La Perla, también de Rafael, El Cristo con la cruz a cuestas y La visita al limbo de Sebastián del Piombo, La Bacanal de los Andrios y la ofrenda a Venus de Tiziano, La llamada Virgen de la Vaina de Bernard van Orley, La Sagrada Familia de Bernardino Luini, El Noli Metangere de Correio, El Exe Homo y la Adán y Eva de Tiziano, El Nacimiento y el Cristo con la cruz en la cruz de Federico Barocci, La Inmaculada y la Adoración de los Reyes de Rubens, El Prometeo con el fuego y Deucalión y Pirra, dos maravillosos bocetos para la Torre de la Parada, también de Rubens, El Moisés salvado de las aguas del Nilo, de Horacio Gentileschi, El Bodegón de Zurbarán, Los retratos de Antonia D. y Peñarrieta y Galdós con su hijo y de Diego del Corral y Arellano, de Velázquez, El retrato enfático y pomposo de Luis XVI de Calé o Las pinturas negras de Goya. ¿Por qué les he mostrado todos estos? Pues porque quisiera que pensaran en semejante reunión tan heteróclita de obras que más allá de que todas pertenecen al Museo del Prado y que todas son de una extraordinaria cualidad, pues en principio no tendrían nada en común. Fueron pintadas a lo largo prácticamente de 400 años por pintores procedentes de partes distintas de Europa, con distintas técnicas, sobre distintos soportes y tienen también temáticas diversas. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿qué tienen en común todas ellas? Y supongo que dado el título de mi comunicación, pues ustedes lo habrán adivinado, que todas ellas fueron regalos, es decir, todas ellas llegaron a España o por decirlo de alguna manera al Museo del Prado o ambas cosas como regalos, es decir, no me dio una transacción económica en su adquisición, lo cual no quiere decir que quienes las regalasen tuvieran siempre motivaciones altruistas y como veremos en los próximos minutos, pues muchos de ellos confiaban también extraer beneficios materiales de esos regalos. Evidentemente, para que exista un regalo artístico, primero tiene que existir la noción de obra de arte, es decir, tiene que haber una idea clara de que una pintura o una escultura, y en general prácticamente toda mi intervención versará sobre la pintura, que una pintura tiene un valor que va más allá del meramente material, es decir, durante la Edad Media pues se hacían obsequios entre mandatarios, normalmente piezas de oro, piezas de jade, objetos preciosos, es decir, objetos que tenían un valor material per se, intrínseco. Desde el momento en que alguien decide regalar una pintura, un lienzo con unos pigmentos que materialmente pues tiene un valor ridículo, es porque se le concede un valor extra, que es ese valor artístico. Evidentemente, esta noción de la obra de arte es hija del Renacimiento y es en el Renacimiento cuando, consecuentemente, empieza a utilizarse el arte con finalidad artística. He hecho una primerísima división de los tipos de regalos artísticos sobre los cuales trataré a lo largo de los próximos minutos. En primer lugar, el más importante, sin duda, para lo que a nosotros nos importa, es decir, para la génesis y constitución de las colecciones del museo, que es el regalo artístico en las relaciones internacionales, lo que se llama la comitenza diplomática en italiano, es decir, la diplomacia del regalo artístico, el regalo como forma de ascenso social, el regalo que se da por amistad, o el regalo como parte de una estrategia de autopromoción del artista. Como decía antes, para que exista esta idea de regalo artístico, tiene que existir la noción de arte, y fue en el Renacimiento cuando empezamos a ver que las obras de arte son regaladas para, normalmente, ganar el favor de mandatarios o de personas en la cima de la pirámide social. Os pongo un ejemplo, me centraré en Tiziano, más que nada por su importancia también para las colecciones del museo. Uno de los primeros casos que conocemos es el del regalo por parte de la República de Venecia, en 1516, de la magnífica Salomé, que se conserva en la Galería Doria Pánfili, a Alfonso I de Este. Estamos ante dos circunstancias que son absolutamente importantes. Por un lado, el arte tiene un valor más allá del estrictamente material. Por otro lado, el artista tiene un valor adicional. Es decir, se convierte, sobre todo cuando hablamos en términos de regalos diplomáticos, en un elemento más de lo que es la diplomacia de un Estado o de una corte. Es decir, no voy a decir que sea tan importante como un embajador, pero sí que es un personaje absolutamente importante. Tiziano, probablemente, fue el primer pintor italiano que adquirió un estatus como moneda o como un valor añadido en las relaciones internacionales. Desde muy temprano en su carrera, y de hecho, este es un regalo tempranísimo que se hizo a Alfonso I de Este, por parte, como digo, de la República de Venecia. El sobrino de Alfonso de Este, Federico Gonzaga, fue probablemente quien utilizó de una forma más inteligente y más ambiciosa el regalo para obtener fines políticos. Y, de hecho, fue gracias a él como, de alguna manera, entra el Museo del Prado, la protohistoria del Museo del Prado en escena. En 1530, Carlos V se desplaza a Italia, en 1529 se desplaza a Italia para ser coronado en Bolonia. Era la primera vez en 50 años que un emperador, que el titular del Sacro Imperio Romano Germánico, visitaba Italia. Y fue una verdadera conmoción en todos los príncipes italianos y también entre los distintos estados que acudieron a regalarle todo tipo de objetos para ganarse su favor. Uno de los más espléndidos con mucho fue Federico Gonzaga. Un Federico Gonzaga que le agasajó con todo tipo de dádivas, que incluían caballos fabulosos de la maravillosa cuadriga de los Gonzaga, tapices, pero pensó que algo que sería importante y que podría hacer ilusión a Carlos era que lo retratase el pintor, el retratista más importante que entonces había en Europa y en Italia, desde luego, que era tiziano. Y con tal motivo lo llamó, lo reclamó, ven, reúnete conmigo, vamos a ver al emperador, hazle un retrato. La verdad es que lo que no podían pensar entonces era la poquísima sofisticación artística del emperador Carlos V, que la verdad no se sintió especialmente, subyugado en ese momento por el arte de tiziano, error que, como es bien sabido, enmendaría tres años después en una nueva reunión entre el pintor y el emperador. Pero, de alguna manera, esta actitud de Federico Gonzaga ilustra lo que es este primer punto que he puesto, es decir, el del arte utilizado para las relaciones diplomáticas. Y hay unas características que he escrito sobre cuáles serían las características del objeto artístico como regalo diplomático. En primer lugar, se trataría de un regalo encaminado a la consecución de unos fines políticos concretos y, a menudo, ligado a disputas territoriales con estados vecinos o a la obtención de títulos y mercedes. La segunda es que el regalo artístico es solo parte, y normalmente no la más importante, de un flujo más amplio que incluía, pues, como he dicho antes, caballos, armaduras, tejidos, cristales, joyas, etcétera, etcétera. El tercer punto es que el regalo va dirigido normalmente al titular de la monarquía, en este caso a Carlos V, pero, como veremos, también a aquellos con poder decisorio en la corte, es decir, secretarios reales, virreyes, gobernadores, etcétera. El cuarto punto es que el regalo, también lo hemos visto, no es privativo de la cultura cortesana, no es privativo de los príncipes y de las cortes. Las repúblicas recurrieron también a el regalo para ganar el favor de los gobernantes. Ya hemos dicho antes cómo la República de Venecia regaló la maravillosa Salomé de Tiziano a Alfonso de Este, y sabemos cómo, veremos, de hecho, a lo largo de mi intervención, otros regalos de la República de Venecia, pero también la República de Luca, por ejemplo, pues, regaló a la corte imperial numerosas obras. Además, se generaliza a lo largo de los siglos XVI y XVII una cultura del regalo del que participa prácticamente toda la sociedad. Es decir, todo aquel que quiere ganar algo recurre a la obra de arte para conseguir sus objetivos y de la que veremos que participan eclesiásticos militares y también, como veremos, los propios artísticos. Como siempre ocurre, cuando hay dinero o algo con valor monetario de por medio, regalo y corrupción fueron a menudo de la mano. Punto seis sería que el regalo no siempre fue espontáneo. Ya veremos que hubo regalos sugeridos, cuando no forzados. Y, finalmente, quién obsequiaba, procuraba, lógicamente, adecuarse a los gustos del destinatario y tenía muy presente a quién iba a regalar sus cosas. Como ejemplo de lo que he dicho antes, de esos regalos hechos para obtener unos fines materiales concretos, pues, tenemos el de estos dos personajes. Alfonso de este quiso que el emperador le devolviera las ciudades de Reggio y Módena en 1532 y, sabiendo que, bueno, Carlos era bastante insensible a las artes, pero su secretario imperial, Francisco de los Cobos, manifestaba interés por Tiziano, le ofreció elegir el Tiziano que quisiera de su colección. Cobos, que no era tonto, preguntó al propio Tiziano y le dijo, bueno, ¿cuál de ellos elijo? Y le contestó el pintor el retrato que le hecho Alfonso que es el mejor de todos. Ese fue el que pidió Cobos y el que inmediatamente se le remitió desde Ferrara. El retrato, por desgracia, ha desaparecido, se conservan copias, la mejor de ellas, la que tenéis aquí en el Metropolitan Museum. Mientras que Federico Gonzaga, pues, gracias a estos regalos, pues, consiguió innumerables ventajas materiales de Carlos V, incluyendo que pasara del título marquesal al título de Duque. En el siglo XVII, asistimos a fenómenos muy similares. Por ejemplo, en 1640, Nicolò Ludovici hizo un regalo verdaderamente extraordinario a Felipe IV para conseguir que el monarca español le concediera el título de príncipe de Pionvino. Como digo, era un regalo extraordinario, del cual solo os voy a mostrar algunos de estos cuadros, que incluyen las celebérrimas pinturas de Tiziano que aquí tenéis, pero también el no menos famoso Noli Metangere de Correio. Como he dicho antes, no solamente las cortes, también las repúblicas regalaban. Antes hemos visto algún ejemplo de Venecia, por poneros otro más. Este es un cuadro que en 1587 el embajador veneciano en España, Jerónimo Lipo Mano, regala a Felipe II, pensando entonces, probablemente con la mejor voluntad, ya veremos que no siempre sucedía así, que se trataba de una obra de Tiziano sabedor, de que era el pintor favorito del monarca español. Otro de los puntos que antes os he puesto es que como el regalo no solamente iba al titular de la monarquía, es decir, a Carlos V o a Felipe II o a Felipe IV, sino que iba también a miembros de su entorno inmediato, sobre todo aquellos que tenían capacidad de decisión y entre ellos ningunos fueron más favorecidos que los secretarios reales. De hecho, se puede hacer una maravillosa historia de los regalos y sobornos que recibieron estos personajes, empezando por este Francisco de los Cobos, del que antes os he hablado, del cual probablemente habéis visto recientemente en los periódicos que ha salido publicada la restitución, restauración de la estatua atribuida a Miguel Ángel San Juanito que tenía en su capilla del Salvador en Úbeda y que fue un regalo diplomático procedente del gran duque de Toscana Cosimo de Medici. Sin salir de las paredes de este museo, pues tenemos otra obra sobre la que luego volveré, que también fue un regalo diplomático, en este caso, de Ferrante Gonzaga a Francisco de los Cobos, esta magnífica piedra de Sebastián del Piombo, que, aunque propiedad de la Fundación Ducal Medina Celi, pues está en depósito permanente en las salas del Museo del Prado. Uno de los sucesores como secretario real, imperial real de Cobos sería el famosísimo Antonio Pérez, personaje sobre el que también volveré y, en este caso, pues también sabemos y tenemos un documento precioso que nos ilustra pues cómo funcionaba esto, es decir, cómo llegaban y por qué llegaban estos regalos. Pues lo más sencillo era lo que estáis viendo aquí escrito, es decir, cómo en el Consejo de los Diez, que es la máximo órgano ejecutivo de la República de Venecia, comenta cómo por una carta del embajador veneciano en España se le ha hecho llegar el deseo del secretario Pérez, dice, principal secretario de su majestad, de tener cualquier cosa de mano de Tiziano y que ha insistido mucho en ello y que la República pues está dispuesta a aceptar, evidentemente el poder de Pérez era tremendo, pensar que, no lo he dicho antes pero es lógico, durante el siglo XVI y XVII, sobre todo hasta la primera mitad del XVII, no hubo una nación alguna que se beneficiara tanto de este flujo de regalos diplomáticos que España por la simple razón de que era la potencia hegemónica en Europa y particularmente en Italia, con lo cual, si querías estará bien con el rey, tenías que estará bien con su secretario, que era el que llevaba el día a día y pues se estaba dispuesto a hacer regalos como el que veis ahí. A Antonio Pérez le sucedió, entre otros, Juan Didiáquez que en 1598 recibió este cuadro, siento que no está en un magnífico estado de conservación, el nacimiento de la Virgen de Jacopo Ligozzi y el valido de Felipe III, el todopoderoso de Luque de Lerma, recibiría pues la la anunciación de Fran Gélico de parte de un noble segundón italiano, Mario Farnese, importante, porque es de un punto de vista artístico, porque fue uno de los primeros patronos de Rivera en Italia y en este caso, si en el caso de Antonio Pérez tenemos los documentos que de alguna manera nos descubren cómo funcionaba el mecanismo, cómo se pedían estas obras, cómo se concedían. En este caso, sabemos lo que le costó el regalo a Mario Farnese y qué es lo que obtuvo de él. Y antes ya os he dicho que no siempre cuando se regalaba se hacía de forma altruista. Este Mario Farnese, que era de una rama secundaria de la familia Farnese, compró al convento de San Doménico Infiésole este cuadro, este altar de Tiziano, por el cual sabemos que pagó 1.500 escudos. Fue enviado a Lerma que, o casualidades de la vida, inmediatamente después nombró a Mario Farnese miembro del Consejo Colateral y General de la Caballería Napolitana, cargos que le procuraban de rentas reales 1.600 ducados anuales. Es decir, solo en un año había ya amortizado la inversión que había hecho. La mano derecha del duque de Lerma, Rodrigo Calderón, evidentemente, también gustaba de recibir regalos, algunos tan maravillosos como esta adoración de los reyes de Rubens, que sabemos que había sido encargada por el Ayuntamiento de Amberes para su sala más importante, pero que se regaló en 1608 y en 1612 se regaló a Rodrigo Calderón. Aquí tenéis un ejemplo de todos estos regalos que llegaban a estos miembros de la corte y que no iban por lo tanto únicamente hacia los reyes. Otra de las cosas que antes os he comentado es como el que regala de alguna manera tiene muy presente a quien va a regalarle. Intenta adecuarse a sus gustos pero también de alguna manera sabe cómo es esa persona y hasta dónde puede llegar o hasta dónde no puede llegar. Lo digo porque una de las cosas que se decía de los españoles en la Italia del siglo XVI es que no eran precisamente unos conocers muy sofisticados. Es decir, que no sabían realmente de pintura y que se les podía dar gato por liebre. De hecho, hay un testimonio de que se intentó hacer así por desgracia la documentación no nos permite saber si realmente tuvo éxito o no pero sabemos que en 1563 el duque de Toscana encargó a Bronzino que hiciera una copia de una Madonna de Leonardo da Vinci para enviarla a España como original de Leonardo. La documentación lo dice claro, es decir, hay un ánimo claro de engaño. Esa obra no llegó, lo que sí que llegó poco después, también procedente de Cosimo de Medici y también destinado a Felipe II, fue esta sagrada familia de Bernardino Ruini atribuida a Leonardo. No sé si realmente sabían que no era de Leonardo, también es cierto que final en el último tercio del siglo XVI las atribuciones a Leonardo de obras realizadas por Luini eran bastante habituales. Otro de los aspectos que nos revelan como el que regalaba tenía muy claro a quién lo hacía es el modo como intentaron ajustarse los patronos italianos a la peculiar sensibilidad religiosa de los españoles. Los españoles no tenían una fama extraordinariamente buena en Italia, era lógico, era la potencia hegemónica y se les acusaba por un lado de esta falta de sofisticación en el terreno cultural que incluía también la apreciación de las obras de arte, pero también se les acusaba de ser devotos en extremo, es más, de ser de una religiosidad excesiva y una religiosidad además impostada, una religiosidad con la cual lo que intentaban hacer los españoles era de alguna manera borrar su sospechosa convivencia con judíos y musulmanes durante muchos siglos en la península ibérica. El ejemplo mejor de todo ello es la piedad que antes os he mostrado de Cobos. En 1533 Ferrante Gonzaga, no Federico, su hermano, Ferrante Gonzaga, decide regalar una obra a Cobos y entonces le encarga a Sebastián del Pionbo que la haga. Sebastián del Pionbo le dice, bueno, hay dos opciones, por un lado un sanjuanito, una sagrada familia con sanjuanito o sino regalarle una piedad porque los españoles con tal de parecer buenos cristianos les gustan estas cosas piadosas. Es decir, en ningún momento dice que los españoles son buenos cristianos sino que intentan pasar por buenos cristianos. Y de hecho es fascinante ver cómo Sebastián del Pionbo interpretó esa peculiar sensibilidad religiosa española y ello se percibe claramente cuando comparamos su piedad con la piedad que le servía de modelo que él confiesa en sus documentos que podía estar inspirada en la de Miguel Ángel y también con la que había hecho antes para patronos italianos como la magnífica piedad de Viterbo que tenéis proyectada en el ángulo superior derecho de la pantalla. Si os dais cuenta ha desaparecido con respecto a la piedad de Viterbo ese paisaje maravilloso que tanto admirara Vasari las figuras están concentradas en un espacio absolutamente irreal fijaros que a diferencia de lo que ocurre con la piedad de Miguel Ángel no hay contacto aquí entre la madre y el hijo que las heridas de la pasión están más claramente marcadas pero fijaros sobre todo en la ostentación tan tremenda que hace la piedad de lo que son las reliquias la virgen mantiene en una mano los clavos de la cruz y en la otra la verónica es más no dirige la mirada a su hijo sino que la dirige a la verónica estableciendo una equiparación entre uno y otro esta defensa radical de las por un lado del papel mediador de la virgen y por otro lado de las reliquias entronca perfectamente con lo que sabemos de la religiosidad de Cobos que era bastante tradicional y además pues funciona como un verdadero manifiesto de de ortodoxia católica antireformista yo estoy convencido que si este cuadro no fuera regalado a un español sino probablemente a un francés o a un alemán sería bastante distinto pero como os he dicho es un magnífico ejemplo de esta adecuación a los a los gustos de de la clientela a de los que los había que regalar evidentemente algunos de los personajes que os he ido mencionando Cobos Lerma Antonio Pérez Rodrigo Calderón no han pasado a la historia precisamente entre los más honrados administradores de el país y de hecho como os he dicho antes una de las cosas que son prácticamente consecuencia ineludible de estos regalos es la aparición de la corrupción evidentemente a estos personajes no se les corrompía únicamente con objetos de arte pero los objetos de arte eran parte sustancial de ese proceso de corrupción hasta tal punto era así que el embajador de Felipe de perdón de de Florencia en la corte de Felipe III escribiendo a su señor al gran duque Ferdinando llegó a escribir a propósito de los altos mandatarios españoles silasian corrompere cuasituti se dejan corromper casi todos como he dicho hay muchas cosas que aunque sean del pasado suenan extraordinariamente actuales con todo sabemos que no siempre fue igual sabemos por ejemplo que en época de Felipe II era bastante más difícil el que los funcionarios admitieran regalos que sólo podían hacerlo con la expresa autorización del monarca que además solía autorizarlos a cuentagotas evidentemente el que quiere corromper intenta buscar cualquier forma de conseguir sus objetivos y una de las cosas que os habréis dado cuenta es que sobre todo durante el siglo XVI la mayoría de regalos son de pintura religiosa ¿por qué? pues porque sabemos por la documentación sobre todo la más rica de todas es la de los duques de Toscana con sus embajadores en la corte española que decían bueno regalemos cosas religiosas porque al decirles que son cosas de piedad no pueden rechazarlas y eso explica la abundancia sobre todo en el siglo XVI de regalos de tipo religioso como os he dicho en los procesos incoados contra algunos de estos administradores pues aparecen de forma recurrente los sobornos que habían recibido en forma de objetos artísticos y aquí tenéis de hecho el proceso incoado Antonio Pérez en 1559 donde dos de los muchísimos cargos que se le hacen pero dos concretamente los cargos octavo y duodécimo pues versan específicamente sobre cuadros sobre estatuas sobre objetos artísticos que él había recibido de distintos mandatarios extranjeros supuestamente sin la autorización del monarca español la verdad es que ni siquiera había que ir fuera para darse cuenta que los objetos artísticos pues habían convertido en un instrumento muy útil para conseguir objetivos por un lado de aquellos estados que querían ganar el favor de la entonces todopoderosa monarquía española pero dentro de la misma monarquía española el regalo de objetos artísticos se convirtió en un útil y eficaz modo de obtener prebendas de los reyes y de asegurar ascenso social dentro de la misma corte este Antonio Pérez que ya nos ha salido varias veces y que aún saldrá alguna más lo diré yo por ejemplo sabemos que con tal de colocar a su amigo Hernando de Escobar como uno de los capellanes de la corte pues él confiesa que tuvo que regalar a Felipe II una adoración de los magos que le costó que le había costado 500 ducados no sabemos si es esta pero bueno debía ser una obra bastante similar y de hecho se produce durante todos los siglos XVI y XVII un proceso que podríamos denominar centrípedo por el cual las colecciones de la monarquía de las principales casas nobiliarias acaban convergiendo en la casa real es decir en la monarquía sobre todo cuando se trata de aquellos pintores que eran claramente conocida la preferencia de los monarcas por ellos como es el caso de Tiziano y de Rubens la cantidad de Tizianos que había en manos privadas por decirlo de alguna manera en España en el siglo XVI y XVII disminuye drásticamente a lo largo de esos años en beneficio del rey que las va recibiendo la mayoría de ellas como regalos más o menos espontáneos más o menos interesados de los nobles y otro tanto se podría decir del caso de Rubens y así se explicaría por ejemplo el ingreso en la colección real y de ahí al Museo del Prado de una obra como Descanso en la huida a Egipto de Tiziano que fue un regalo del marqués de Medina de las Torres o el regalo de la perla por parte de don Luis de Aro los regalos como he dicho muchas veces tenían un propósito declarado pero también hay que admitir que había regalos que tenían o venían motivados por un sincero agradecimiento o incluso eran fruto de la amistad entre el que daba y el que recibía como ejemplo de esta gratitud estaría la llamada Virgen de Lobaina de Van Orley que en 1588 pues la ciudad de Lobaina regala a Felipe II porque después de una peste el rey les había concedido 12 años de exanciones de impuestos la obra iba acompañada de una inscripción donde se explicaba las razones del regalo que es la que tenéis copiada en el siglo XIX al dorso de la obra y es la que tienen en el ángulo superior derecho de la pantalla como he dicho junto a estos regalos que podríamos decir sinceros estaban los que venían y eran fruto de la amistad no tenemos ninguno tan absolutamente paradigmático de la amistad como fueron los celebérrimos dibujos que Miguel Ángel regaló a su amigo y amante Tommaso Cavalieri uno de los cuales el de el suplicio de Tizio pues tendrán ocasión de verlo en el Museo del Prado a partir del 24 de enero con motivo de una exposición que estoy comisariando sobre las furias y que sabemos que son regalos de el pintor a un amigo pero sí que hay algunos regalos que se intercambian entre el rey y algunos de sus cortesanos donde sabemos que no era no era tanto por conseguir nada sino porque simplemente había una amistad aunque todo el mundo sabemos cómo acabó la relación entre Antonio Pérez y Felipe II durante un tiempo su relación fue extraordinariamente cercana hasta tal punto que Felipe II regaló algunas de sus obras a Antonio Pérez el mismo Antonio Pérez para justificarse de las acusaciones que se le hacen durante el proceso lo explica en el documento que les estoy proyectando diciendo cómo a menudo su majestad Felipe II lo visitaba y que veía las obras que le había dado alguna gente y que el mismo Felipe II pues le regaló algunas obras entre las obras que le regaló de hecho pues están piezas tan importantísimas como la Leda y el rapto de Ganímedes de Corrello ejemplos de estos regalos regios a nobles pues estaría también el del retrato de Juan Federico de Sajonia de Tiziano que hiciera Felipe IV al marqués de Leganés una de las últimas tipologías de retrato a las que antes he aludido es el regalo no espontáneo es decir el regalo sugerido o el regalo forzado una de las formas más elegantes que tuvo la monarquía de cobrar sus deudas fue con obras de arte pero siempre enmascarado como una donación que hacía la persona que tenía estas deudas con la monarquía de esa forma por ejemplo Diego Hurtado de Mendoza el poeta y embajador español cedió a a Felipe II no sólo su magnífica biblioteca parte de la cual se conserva en el escorial sino también una magnífica colección de obras de arte que incluía pinturas ninguna de las cuales sobrevive pero sí numerosas esculturas muchas de las cuales entre ellas las tres que les proyectó se conservan en el Museo del Prado y otro tanto ocurriría unas décadas más tarde con un noble valenciano Diego de Vic que en 1645 pues regaló a Felipe IV los dos magníficos piombos que ven proyectados también para saldar una deuda de sus antepasados otras veces eran los agentes de la monarquía en el extranjero quienes sabedores del interés de los monarcas por determinados pintores lograban convencer a sus súbditos que regalasen las obras a los monarcas dos de las más importantes obras de Rafael en el Museo del Prado fueron consecuencia de estas sugerencias de los virreyes españoles a dos instituciones religiosas del sur de Italia concretamente en el caso de la llamada Virgen del Pez pues fue el duque de Medina de las Torres quien convenció sugirió lo contento que estaría Felipe IV si el convento de Santo Doménico en Nápoles pues tuviera bien regalar este cuadro a su majestad se conserva bastante de la correspondencia y como el prior de los dominicos estuvo haciendo oídos sordos a las sugerencias de el virrey español como este fue subiendo el tono de sus sugerencias hasta que al final fue absolutamente inevitable de que el cuadro fuera enviado a España y otro tanto ocurrió en este caso en Palermo con el convento de Santa María de los Pásimo y el Pásimo y en este caso el responsable de las sugerencias fue el virrey conde de Ayala otro de los tipologías de regalo que antes aludí es el uso que hacen del regalo los propios artistas para autopromocionarse es decir los artistas como estrategia de autopromoción se sirven de las artes para llegar a determinados individuos véase escritores capaces de generar una opinión pública favorable con respecto a él o monarcas con los cuales quieren entrar en contacto uno de los grandes especialistas en ello que marcó pues un antes y un después en la utilización del regalo para como estrategia de autopromoción fue de nuevo Tiziano que regaló obras a todos aquellos personajes claves de la intelectualidad y del poder en la Europa de su época lo cual le granjeó magníficas críticas y abundantes prebendas honoríficas y materiales dos de los cuadros con los que obsequió a Carlos V fueron el exceomo que tenéis aquí y una Venus con el espejo que se ha perdido pero que es conocida como por la copia de Rubens que se conserva en el museo Thyssen aquí en frente los pintores evidentemente cuando querían promocionarse una de las cosas que hacían era demostrar la versatilidad de su talento de ahí la inteligencia de Tiziano y luego de otros muchos de regalar obras de distintos géneros una obra profundamente piadosa devocional y una pintura abiertamente erótica para demostrar que se trata de un pintor versátil un pintor capaz de abordar satisfactoriamente géneros diversos Tiziano gracias a todos estos regalos evidentemente también gracias a su talento se convirtió en el pintor mejor pagado de la Europa de su tiempo con lo cual a su muerte se generó una verdadera carrera para ver quién ocupaba su lugar en la corte de Felipe II es decir quién lo reemplazaba como el pintor favorito de Felipe II algunos de los pintores que acudieron a intentar conseguir esa plaza tenían talento como el greco o como Giacobo Tintoretto otros sin embargo pues carentes de talento pues intentaban paliarlo con todo tipo de regalos como este Miquel Eparrasio con esta obra que está en el Museo del Prado que la regaló cuando se entera que ha tenido un heredero Felipe II pues le manda esta obra absolutamente enfática y aduladora para intentar conseguir lo que nunca consiguió entre otras cosas porque porque le faltaba evidentemente talento uno de los que he dicho que intentó conseguir también sustituir de alguna manera a Tiziano en el favor de Felipe II fue Giacobo Tintoretto y hay un documento de 1587 que es muy interesante porque nos muestra como en un momento determinado el uso del regalo por parte del artista podía entrar en colisión con el uso del regalo por parte de la República de Venecia de hecho el embajador veneciano en España Jerónimo Lipomano se entera a través de un conocido de Tintoretto en Madrid que el pintor está pensando en regalar un juicio final a Felipe II y rápidamente escribe a las autoridades venecianas le dice que no el regalo no lo haga Giacobo Tintoretto que se ha intervenido que se presenta como un regalo de estado que hace la República de Florencia la República de Venecia y en estos momentos nos interesa particularmente que no sea destinado a Felipe II sino a su hija Isabel Clarogenia es decir como esta manipulación y esta colisión a veces incluso de intereses entre el pintor y su patria o el sistema para el que sirve otro de los pintores que por ejemplo utilizó el arte para promocionarse para darse a conocer fue Horacio Gentileschi que en 1633 regaló esta obra a Felipe IV sin duda también con la intención de conseguir más de conseguir encargos de Felipe IV bueno durante estos 40-45 minutos hemos ido viendo pues como España por distintas circunstancias pero sobre todo por su abrumador peso político durante los siglos XVI y XVII fue beneficiada de este trasiego de regalos pero también hay que decir que los cuadros no solamente llegan como regalos sino que se van también como regalos y en los próximos minutos les mostraré algunas de las lamentables pérdidas que para el patrimonio artístico español ha tenido también esta misma costumbre de los regalos como he dicho antes Felipe II fue el primero que regaló obras a algunos de sus nobles más próximos como Antonio Pérez al que regaló este magnífico parmigianino de Cupido al que regaló también las dos obras que hemos visto antes a la muerte de Antonio Pérez el monarca recuperó las obras pero el emperador Rodolfo II insistió 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 en que por favor le fueran regaladas y al final Felipe III acabó accediéndolo el regalo como digo era también un motivo de intercambio dentro de las cortes y por lo tanto el rey de España también en algún momento recurría a esos regalos dentro de lo que era el complejo mundo de la diplomacia europea a veces con intenciones bastante claras uno de los episodios más nocivos para la integridad de la colección real española fue el fracasado proyecto matrimonial entre el entonces príncipe Carlos de Inglaterra futuro Carlos I de Inglaterra y una infanta española con tal motivo Carlos y algunos miembros de su séquito entre ellos el duque de Buckingham vinieron a Madrid en 1626 y fueron extraordinariamente agasajados por parte no solo de Felipe IV sino también de la alta nobleza española se sabía que Carlos I era un gran coleccionista y se pensó que bueno una de las formas para ganarse el favor puesto que a España le interesaba especialmente esta alianza familiar estratégica con Inglaterra era a través de cuadros aparte de eso había una costumbre desde el Renacimiento en adelante y era que cuando un visitante ilustre acudía a un palacio y el propietario del palacio aceptaba tal visita y además enseñaba los cuadros que tenía sabía que ello llevaba aparejado un riesgo y es que al final de esa visita al final de esa visita el que el visitante podía elegir una de las obras que se le habían mostrado así que era una costumbre y un uso hasta tal punto que sabemos de casos en que gente se negó expresamente a mostrar sus colecciones a personajes sabiendo que corría peligro su integridad sin duda algunos de los regalos que Felipe IV hizo al príncipe Carlos fueron como una muestra de esta generosidad de hecho dos de los cuadros que salieron entonces de la colección real española son el retrato de Carlos V de Tiziano pensar que en ese momento Tiziano es el pintor más apreciado por los coleccionistas europeos sin duda yo creo que como una deferencia al nombre del príncipe el príncipe Carlos y por otro la que en esos momentos era una de las obras de Tiziano más importantes la famosa Venus del Pardo a la muerte de Carlos I de Inglaterra en las subastas que siguieron a su muerte la famosa Commonwealth Sale se logró recuperar el retrato de Carlos V que volvió así España pero no así la Venus del Pardo que fue comprada por el cardenal rey Chelie lo que explica que actualmente se conserve en el Museo de El Lou lo que pasa es que sabemos además que según Carducho en sus diálogos de la pintura Felipe IV estaba dispuesto a regalarle todas las poesías de Tiziano como dote si finalmente el matrimonio llegaba a materializarse gracias a Dios no sucedió así evidentemente a medida que declina el poder español en Europa pues no por casualidad asistimos a una salida cada vez mayor de obras de la antigua colección real lo mejor que se puede decir de Carlos II es que bueno luchó lo que pudo y que pocas de ellas salieron pero su segunda mujer Mariana de Neuburgo era tremenda su hermano el príncipe lector del palatinado estaba verdaderamente obsesionado en conseguir cuadros de la colección real española consiguió alguna obra verdaderamente excepcional como esta reconciliación de Jacob y Esaú de Rubens pero sabemos por ejemplo que se negó rotundamente a acceder a lo que era el deseo máximo del elector palatino que era hacerse con el Cristo entre los doctores de de Pablo Valorense probablemente una de las pocas pero más felices decisiones del aciago reinado de Carlos II como es bien sabido la muerte de Carlos II llevó aparejado una guerra de sucesión que terminó con el triunfo de Felipe V Felipe Danjú en la instauración de una nueva dinastía los Borbones y lo primero que hizo Felipe V fue premiar a los principales mariscales franceses que le habían ayudado a lograr su objetivo es decir la obtención de la corona española pagándole con una de las cosas mejores que tenía que eran pinturas de la inigualable colección real en 1704 regaló a el duque de Gramont pues tres de las poesías de Tiziano que aquí veis las dos de arriba y el rapto de Europa la otra ya había salido antes como un regalo probablemente de Felipe II a Pompeo Leoni como digo a medida que la decadencia política y militar va haciéndose más acusada pues más obras van saliendo del patrimonio real español y sin duda alguna pues el éxodo más significativo y también más terrible fue como consecuencia de la invasión napoleónica sabéis el famoso episodio del equipaje del rey José las pinturas que había elegido Quillier para el rey francés que fueron apresadas o fueron capturadas en la batalla de los Arapiles pero en lugar de volver fueron obsequiadas generosamente al duque de Wellington y bueno quien quiera que vaya a Upsley House en Londres pues prácticamente todas las obras maestras que allí se exponen tienen por desgracia una procedencia de la antigua colección real española os he puesto dos de las más conocidas la verdad es que es una lástima que se fueran todas estas obras pero sí que hay que decir que al menos se fueron dejando un testigo de su existencia en la propia colección real española y por ende también en el Museo del Prado y es que normalmente cuando se regalaba una obra se encargaba una copia que quedaba como testigo de lo que un día se poseyó y eso explica que el Museo del Prado tenga una magnífica colección de copias de obras maestras por ejemplo este Perseo y Andrómeda que como os he dicho antes probablemente salió ya en época de Felipe II como regalo al escultor Pompeo Leoni pues fue copiado antes de que saliera de la colección real española lo que tenéis a la derecha es una copia una copia hecha según los criterios de la época que hasta aproximadamente 1650 1660 primaban el tema sobre el estilo es decir lo que le interesaba al propietario y también al que hacía la copia es que la composición fuera idéntica pero como podéis ver hay un desinterés absoluto por recrear la forma de pintar del Tiziano Tardido tendremos que esperar hasta 1660 aproximadamente para encontrar pintores sin duda alguna espoleados también por coleccionistas que quieren no solamente el tema sino también quieren algo más quieren una obra que refleje el estilo de la pintura original como digo esta es una de las que se hace otra de las magníficas copias que tenemos en el museo es la copia de este parmigianino que como he dicho antes salió de España con dirección a la corte de Rodolfo II en este caso no sabemos quién es el autor hay documentos que dicen que Cajés pero bueno es una magnífica copia y también se atribuyen tradicionalmente a Cajés las dos copias que tiene el Museo del Prado de estas dos magníficas pinturas de correo que antes os he mostrado bien lo que he estado mostrando antes ha sido pues bueno la protohistoria de lo que puede ser el tema que os ha congregado en el Museo del Prado en estos tres últimos días evidentemente muchas de las cosas que he comentado hoy pues pertenecen al pasado nadie se imagina ahora a un gobernante regalando una de sus obras maestras para congraciarse con un mandatario extranjero y que yo sepa pues de momento nadie se le ha ocurrido medrar en la administración o conseguir contratos regalando obras de Tiziano que tampoco estaría nada mal pero lo que sí que está claro es que el Museo del Prado de alguna manera es una enorme casa del regalo es decir no hay un estudio cuantitativo pero podéis creerme si os digo que hay un número elevadísimo de obras y sobre todo de obras maestras del Museo del Prado que llegaron al Museo que llegaron a la colección real como regalos lo interesante se haría que este tipo de generosidad interesada o no continuara en las próximas décadas y que el Museo siguiera beneficiándose de este flujo de generosidad particular para beneficio de todos muchas gracias y que el Museo del Prado de la Universidad en el Museo del Prado